Ah, ahí continuamos Español, España Lo dejaste por... uy, por sueño Dice, ¿en serio? Seguro yo no sé, me quedé en un lugar donde no sabía Que pasaba Your tools won't Protect you A ver A ver, a ver, a ver Déjame acordarme un segundo porque acabo de Eh... Dice, asociar todo Cámara Ok, ah, vale, sí, pues acá como es No guardaste Sí, sí, ya me acuerdo de esa parte que regresaba y no sabía Avanzaba, mejor dicho, y no sabía para dónde es Aquí hay algo, ¿verdad? Tengo que entrar ahí Voy a darme un video, creo, eh Arriba de las sillas ¿Qué sillas? ¿Hay sillas acá? Espérame Lo dejaste porque no sabía qué hacer Sí creo que silla, ¿ves? Arriba de las sillas, acá no hay nada, eh Y acá no hay sillas Ah, no mames Putra, no mames Estaba bien escondido Nunca lo iba a ver esa huevada Nunca lo iba a ver ¿Y esto qué es? Ahí, tendría que haber algo, ¿no? No, de hecho no Ok, espérame Que de verdad que tenía más tipos de Vale Tenía como que más tipos de Pistolitas Ok, entonces vamos a empezar a alumbrar un poco Porque realmente si no Ok, necesitamos energía acá Una batería Y para la batería Necesitamos Ah, bueno, quítala de acá nomás, ¿no? Se puede quitar, creo Ahí Ah, bueno, para, para, para Ponemos y deja adentro Vale, vale Sí, era la misma nomás Dos de IQ, eh Me demoré un montón por eso Ok La pregunta es si necesitaría o no la batería Vale, acá no parece haber nada No está una, una, una cinta por ahí Para un poco más de lore ¿Qué dice ahí? Gel La verdad, no puedo meterlo acá, ¿no? A ver Tampoco Son moscas, ¿verdad? Otra batería Otra batería más necesito Allá también Otra vez gel Por acá Vale, voy a tener que tener la batería allá Supongo ¿Qué dice acá? Head of school El director No tengo nada para alumbrar Ah, bueno, sí No dije nada Pero esa música es de Minecraft Y acá no hay nada Turn and go home Hola, a ver, ¿qué es eso? Dobby Se cayó el imbécil Ay, cucho, su madre se lo llevó Vio una batería ahí, güey ¿Qué pasó? Todo fue muy rápido No pude detenerlo Acá no hay nada Guarañazos ¿Podemos subir? Vale, sí Ah No, era para allá, ¿no? Vale No estoy regresando a... Espérame, esto lo reconozco Esto lo puedo hacer con la segunda Está bugeado Se bugeó Mano Tengo miedo Ah Uh, casi la cago Vale Ok, ahora sí llegamos Ya me he perdido No sé, antes estaba en una fábrica de juguetes Y terminé acá Abajo de cinco minas Se puede... Eso se tiene que activar al primero No sirve ¿Cómo activaba esto? A ver, abajo hay algo Algún mecanismo Algún mecanismo de redstone Para activar esto Eh... A ver, ¿qué es esto? Espérame, voy a iluminar Ahí va Sí, si no, no veo nada ¿Puedo subir? Algo amarillo de aquí ¿Ya me puedo trepar algo? Creo que no Escalera ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es esto? Ah, mira tú A ver, de hecho Esto era mi plan De hecho esto era mi plan Ah, mira tú Ay, nunca le iba a ver Esta huevada Nunca Y al menos mal que estoy Este... A ver Ahí Ok ¿Cómo ahora? Para que esto choque Con el de arriba Que tendrá que llegar A ver Tengo que saber Dónde Porque si no vi No vi el del inicio Menos el del final No sé dónde tiene que llegar Acá a la derecha ¿Qué pasó? Mano, perdón No te fui fiel Poppy, ya lo terminé De ver en otro lado Dice Tranquil, gente No nos culpo Me demoré mucho Ah A ver, espérame Ok, ok, ok Acá se puede subir Espérame Así Esto se activa ¿Esto qué activa? Activa esto ¿Qué me permite hacer esto? Ok, así no era Pero creo que ya entendieron Ah ¿Cómo era? Ah, vale Vale Así Acá no es Lo engancho Sigue sin ser acá Corro Bam Llego hasta acá Lo vuelvo a enganchar Estamos de acuerdo ¡Momento! Ya no llegaré, ¿no? Tiene que ser esto abajo Creo, vamos a ver No, ya ves Yo no llego ya Y ahora ¿Cómo hago? Se nota Me queda subir Ah, la verga Ok, ok, ok Vale Ahora sí Ahora sí viene el puzzle Tengo que Ah Subir Vamos a subir de nuevo Y comenzarlo desde allá Creo, por ejemplo Vengo así Bam Corremos Llego acá Y a partir de acá Vale Recién Hacemos esto Creo Vale, vale ¿Y esto qué hizo? Pasó algo Digo yo, ¿no? Pasó algo O sea, ya está Pero ¿Y ahora qué? Ah Pasó que esto salió Ah, ok, ok, ok Vale Sí, no me enteré Oficina Oficina del directo Uy, está Huggy Buggy allá Ah Más moscas Aquí está cerrón Necesito una llave Para entrar ahí Head of Flaker Oh, aquí podemos ver Una cinta Si la ven Avisan Que ahora lo que van No encuentran Ni una cinta Vamos a poner Un poco de iluminación Por acá Ah No hubiera nada Maravilloso Ahí está Tiene que estar Ah, acá está Acá está Acá está La cinta Vale A ver No Quita, quita Quita Ah Señor y señora Harsman Entren Por favor Tomen asiento ¿Cómo estuvo El teléférico? Fue Bueno, fue inesperado El discurso del señor Ludwig Fue Bueno, estamos seguros De que son el orfanato indicado Es un lugar Mágico Orfanato Me sentí como en casa Desde el momento En que entré Cuando abres esa puerta Por primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Es como encontrar un hogar Cuando eres niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Entiendo que quieren darle A Jeremy ese hogar Sí Y nos gustaría adoptar Ah, asombroso Serán perfectos para Ah ¿Qué pasa? Bueno Parece que ha Ha habido complicaciones No Complicaciones Oh no ¿Qué tipo de complicaciones? Ah, no lo sé El formulario dice Experimentando Ah, wow ¿Qué significa eso? Díganos ¿Qué significa eso? Señorita Graeber Merecemos mejor explicación Que esa ¿No cree? Usted está a cargo De todo esto ¿Cómo es posible Que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos Enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento No entiendí nada ¿Cómo experimentando? Explica bien Pero sí Espera un momento Voy a pedir Mi caldo Porque Después Se me va a hacer tarde Va a ser raro esto Que son las 1 y media Pero como he comenzado tan tarde Para mí no llevo Tanto stream como tal Llevo que 3 horas casi Pero Pero en el mundo real Ya es tarde Oye ¿Qué fue? Bueno Si me ha más tremendo este clip Que sepa de que Acabo de pagar Un pedido Con su tarjeta Que no sé por qué Tengo la tarjeta de mi mamá Y Parece que en el mío Parece que me quedé sin soles ¿What? La decadencia No solamente también No solamente del contenido Sino también del dinero También no decía algo Si le presionaba algo Oye ¿Y ahora qué? Salud no te viene Para enterrarme de lo turbio Que no Adoptaron al pequeño Yeremi ¿Por qué? No sé No tengo ni idea Estoy regresando ya ¿No? Estoy regresado ya Sí Pues acá no es ¿O tengo que regresar? No, no creo Tiene que ser por acá algo Oficina Te viene extensible Dice Vamos a ver Que no he cambiado de Oye Tengo que encontrar una llave Digo yo Ah Este es el baño Una llave Tendrá que haber acá Yo voy agarrando Así lo que sea Algo tienen que agarrar O una llave O algo ¿Dónde está el boivón? Ahí voy El boivón Que me hablaba Por teléfono Acá no hay nada Ahí hay algo que no estoy viendo Y que ahora Cuando me lo digan Va a ser lo más obvio Del mundo En la oficina Tiene que estar Entonces La de acá A ver Tiene que ser Como que lo más Obvio del mundo Está En Un perchero O en un llavero O algo así Mira el techo Dice Ah madre ¿Qué es esto? ¡Ah madre! No mames Veo Veo Este juego Realmente Si les hubiera Juntos solo No sé si lo pasaría Son cosas Que no se me ocurrirían Ni cagando A ver ¡Craft! ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul Por favor Craft se hubiera sido ¡Gracias! Ahora ¿Me pasas el rojo? Craft pero pasivo No es rojo Por favor ¿No hay? Ni lo estás ocultando Yo lo sé ¡Dámelo! Eso está mucho mejor ¡Hola! Soy Crafticón ¿Me ayudas? Craft jugando a su ticón El Crafticón Ah Entré acá por la pura Entré acá por las huevas Ahí no hay nada Y acá pura agüita Hola ¿Será para atrás? Digo yo Aquí hay una baja Y una subida, al parecer Concha sombra, concha sombra, concha sombra Casi me muero, güey Necesitamos energía acá Todo cerrado ¡Ah! ¡Ah! Este es el lugar donde se llevaron al chibolito Acá no podré entrar Ah, sí, porque sí que puedo Vale, pues Una batería tiene que estar por acá ¡Ah! Todo esto reciben, ¿no? Ninguno da Como tú A ver También se puede abrir acá Necesito la batería Es que no veo un carajo con la magra puesta, güey ¿Puedo prender esto o no? Esto no puedo abrir Necesito esto sí o sí para ver, güey Estoy mareando Ah Ok, 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 ok Ahí, ahí Vale Eso Sirvió Para Dar energía ¿Para qué sirve esta huevada? ¿Puedo abrir una puerta ahora? No, no, no Oh, hay otro pulle Sirvió para Tampoco hay energía acá Tampoco acá No, pues ¿para qué sirvió? Para que lo puse Para que suene, no más Esto cambia nada El real no cambia nada Ah No lo había visto, güey Ok, se fue uno Acá hay uno Acá hay otro Y acá hay otro ¿Qué pasa si activo los tres? Se abrió una puerta La de acá O sea, la puerta de regresada ¿Para qué quiero regresar? ¿Para qué quiero regresar? Ah Acá no había venido, creo, ¿no? No, sí, por acá sí estuve ¿Por acá sí estuve? Sí, por acá subí, por acá subí ¿O no? ¿Por acá subí? Sí, por acá subí ¿Qué huevada? Bombardé en las novelas ¿Ahora qué está pasando? Mano, no te olvides de nada Eso es que me llueve la batería, ¿verdad? ¡Ah! Más huevón Que me quede la máscara Ya creo que acá no es necesario Ok La mano está apuntando a través de esto A acá Lo cual está dando energía a esto Que voy a tratar de hacer ¿Para qué hacer? Supongo que será para el ascensor Ok Hay dos más de estos por aquí Y arriba necesitamos dos baterías Escucho el sonidito ese de nuevo Y no me acuerdo para qué el sonidito ese Vale Vamos a apuntar, por ejemplo, aquí Para esto bajó A ver Lo más visto debería subir, ¿no? Ahí va Ok Aún no puedo hacer nada Porque esto está cerrado ¿Cómo lo prendo? No sé Pero bajamos ¿O no? Me tiro Vale Acá necesitamos otra batería Y De hecho Por aquí hemos llegado Si no me equivoco Y me llevo, supongo yo Esta batería, ¿no? No me puedo llevar esta batería No Se fundió, creo Valió ver Esa batería Vale, pues Entonces Comenzamos Quitamos un segundo Esto lo movemos Para allá Ok Esto lo movemos Para, de hecho No, ya estaba Ya Ahí Calamos un segundo A ver qué pasa Esto debería subir Y apuntar esto ¿A dónde apunta? Ahí Exactamente donde necesitábamos Porque ahora podemos hacer La doble subida A ver Ok Le hice mal Vale Vale, excelente Vale Vale Vamos acá ¿Esta para qué es? Para abrir la puerta Esta Acá hay algo Que supongo que Tendremos que tumbarlo A ver Espérame De alguna manera Para que se rompa ¿No? Ahí está Vale Tenemos entonces Uno Que iría Acá Para abrir Esa puerta Que hay acá Más de estas huevadas ¿Cómo lo rompo? No sé Vamos a subir acá Y tumbarlo Y tumbarlo Supongo A ver Vale Ah La mía que se bullio No se rompió ¿Eh? ¿Cómo lo rompo esto? Vamos a subir acá Así se rompió ¿Cómo se rompe esto, gente? Pensé que era que tirándolo A ver, si lo pongo acá Y esto lo aplasta Como el otro Es que el otro lo tiré nomás, no hice nada No me digas ¿Y ahora? ¿Y ahora? Puta, ¿dónde está, huevón? Tranquilo Iré yo también No, a mí se me respetó Uy, ¿y ahora cómo? ¿Para qué cargar desde la última pantalla de título? Cargar, a ver El último punto de control Es una que no me ha cagado el... No, no te pases de pendejo Ah, bueno, ya, ya, ya Vale, vale Uy, qué pendejada Vale Ok 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 Va, es esta, ¿no? Vamos a hacer esto La hueva de sola A hacer esto Ok 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 Convergamos que yo hice esto Ahí Vale Lo que hice fue tirarlo Ya ves ¿Tengo que subir el otro nomás? Creo que solamente era subirlo, eh No había mucho misterio, creo No, es que moverlo está complicado realmente No, no, no Sí está complicado O sea, debería ser Ah, más huevo Ya entendí Ya cómo tengo que hacer Se mueve, ahora No quiere moverse Tengo que lo jalo, huevo Qué mierda Espérate Me parece que lo hago con la mano equivocada Ah, sí Bueno, no, no tiene sentido Eso no lo hice con la verde Con la morada, digo Ven aquí Vale Espérate Vale Vale, vámonos para arriba Ok Solamente agarro y lo tiro por acá Ya entendí ¿Cómo te pasas de pendejo? ¿Cómo llegas hasta allá? Puta, ¿qué es esto? Se va a apoyar de nuevo No, por favor, muévete Ahí va Vale ¿Dónde quedo ahora? Ok Esto Y esto Me los tengo que llevar para arriba Aunque para Lo puedo llevar por el ascensor, de hecho Ok No me vuelva a enamorar No me vuelva a enamorar Ahí va Sube, 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 sube Ahí vamos Vamos, vamos Llevo los dos Y ya los ponemos Ahí va Ah Ah ¿Y esto para qué es? ¿Esto para qué es? Su merecido No cambió nada A ver, activa algo allá ¿Qué pasa? Ah Ah, vale, 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 vale Vale A ver ¿Y esto qué hace? Se abrió la puerta Perdón que bajara O mejor dicho, subir Más acertijos Más acertijos ¿Qué? Se lo dejé abierto Nerd 28 Esto lo dejé abierto, ¿no? No No, qué huevada Sí, abierta la puerta Vale, ahí vamos Nerd 28 ¿Por acá? ¿Cómo voy a ir? Parkuro Ah, por acá No puedo subir Ah, what the fuck Ahí me dejó Ah, no Materia gris E28 Esos puzzles Solo los resuelve Los de la última ¿Cómo? Pucha, madre ¿Vimos eso? Ah, vale Vale Según acá No puedo sacar No, nada Todavía No, no Estúpido Ah, se abrió Vale Excelent Hasta la batería Ah, vale No me lo podía llevar Estábado Cuidado ¡Los morí! ¡Los morí! ¡Los morí! ¿Qué pasó? ¿Morí? Ni me avisaron Huevón Puta, me cagaron Oye, ¿qué tengo que hacer ahí? Ah, no Es el parte Es el parte del lore Esta no es el panel Que regresaste La verdad Que tenía ese Que tenía ese Vapor El real viaje ¿Tienes idea De lo que haces? El verdadero viaje Me di ¿Sabes lo que pasó aquí? Ah Ah, voy a mover Oye, parece ese juego Donde Donde Este Me revisaba Decirlo por eso Hola ¿Qué es esto? El orfanato Era yo Yo estuve en el orfanato Yo soy Jeremy No me ha adoptado Porque estaba experimentando Conmigo ¿Ves por qué tiene que acabar? Siempre fui Jeremy Tú eres el Poppy Playtime Mano, era tu historia Todo este tiempo ¿Sabes siquiera Que es real? No entiendo nada No, güey No entiendo nada Pero no, güey No, no lo haces Sí Recreo Recreo Jugibugui No, mami ¿Qué es eso, güey? Una mano Jugibugi Ahí me llaman Las coches amores ¿Aló? ¡Las coches amores! ¡Ay! ¡Nosotros es la belleza! ¿Dónde está el... Pensé que era la chibolita, güey ¡Ahí la amo, mano! ¡Gamza! Me voy Está cambiada la voz de la chibolita Está un poco ronca No, ya lo contestes, güey Ya lo contestes Algo salió mal Sí, no me diga Toma el cable de la oficina del consejero Y conectalo bajo la estatua Necesitamos el 100% Buena suerte ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Está mal Samita viene Dice, güey No entiendo nada nunca ¿Qué cable? Abajo del consejero ¿Qué consejero, güey? Digo Este Acá no hay nada Conéctalo a la estatua Tiene que estar afuera, entonces Del consejero Dijo, dijo algo Escuché consejero, yo Me voy de acá ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo me? Estoy perdido hasta en... Ah, por acá Estoy perdido hasta en esto El cable de la casa Sí, pero hay 50 casas, güey ¿Cómo será este? A ver No me vuelvo a enamorar No No me... A ver Pasó de esa mitad A la llenita Ay, ¿qué fue? Vale Confirmamos que esta no es Esa no es la casa Hay otra puerta Que nunca se abrió Ojo, ojo Ah, este era Ah, este era Huevón Nunca le iba a sacar Ok, menos mal Que lo vi Este juego Sí, le falta un poco O sea, es un poco intuitivo Realmente Ah, ¿para qué no es? A ver Tuvo suerte Amigo, pudo haber estado Tranquilamente acá a media hora Dios no quiso Uy Ok Eso debería ser suficiente energía Lleva la batería A la zona de producción de gas Y de esa forma Podremos salir de aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Buena suerte Se nota que Taka me escucha Que soy un huevón Porque Taka me explica Junto al teleférico Al que llegué Ah, está aquí Tiene que ser ahí Es la puerta Junto al teleférico ¿O sea, allá? Ah, no Acá no llegué Huevón Pucha, diablo El tiempo está de noche Pon de día Aunque sea Ponga la canción Que se viene Dice No, me digan Ahora, me apoyaron algo Que se viene ahora Pero aquí no es El teleférico Tiene que estar allá Porque están Los rails Junto al teleférico Ay, ¿qué suena eso? No recuerdo Era algo eso de aquí Pero como que tenía que Seguir a luz Pero no me acuerdo de qué Vale, este es el teleférico ¿No? Y la puerta Ay, permiso Con permiso ¿Cómo paso por acá? No puedo subir Ahí está Esta puerta Tiene que ser Porque está todo iluminado A ver Vale Llegué ¿Es acá? ¿Es acá? Estoy intentando Sin saber ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, sí Era acá Era acá Era acá A la hora Me había olvidado ya De este lugar Bueno Esto lo pongo En la batería grande Ay, no, mamá Más manos Más manos Más manos Más de mantequilla Puncho A su muerte Uy No, ya cagué Pero se me lo tiró De la mano ¿No? Se me cayó Hay que reducir A ceniza En este lugar ¿Es que me demore? ¿O tengo que hacer algo? Te van a cachar ¿Cómo se hace eso? No, me digas ¿No me digas? ¿Tengo que hacer todo esto o no? ¿Qué? ¿Cada vez que me matan ¿Tengo que hacer eso? ¿Todo? ¿No hay una manera De guardar después? Pero no se me hace poner Ahí está ¿Dónde estaba? La batería ya está abajo Ah, la batería ya está abajo Ya Vale No, pero igual Tengo que agarrar la batería Y correr hasta Ahí está Hasta ahí Ok Si no me dejó poner Dos veces la batería Supongo que no será así O sea que tiene que haber Una manera más Eh Rudimentaria Por así decirlo De hacer esta parte Ah ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo más podría hacer esta parte? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Es que no se me ocurre otra cosa Es que no se me ocurre otra cosa No se me ocurre otra cosa No se me ocurre otra cosa o me engañaron horrendamente si porque cuando agarra la botella ni me llama creo según yo en ese cuarto no había más cosas a ver ahí va el ascensor vale es acá mismo el ascensor vale tenemos que matar a Katnap que huevada mano mira las ah vale vale donde está el ascensor en primer lugar a este ascensor pero cuando lo presioné no pasa nada o sea cuando este me pasa se activa el ascensor a ver es que como no pasó nada es que lo tiro así que voy a saber yo que va a funcionar esto más horrendo este huevón mira su cara huevada y le pudo haber dado mano ganas contenido gaming y no pasas esto tienes razón gente soy un fiasco eres un fiasco araña oye no debería ponerme acá la máscara eres un fiasco potere a ver a un segundo a la verga ok un segundo también quiero poner esto acá puede ser ok otro más ¿cuánta batería me han dado? ¿para qué no puedo pasar ya? no al parecer no eres un fiasco hombre araña eres un fiasco potere a la verga está todo lleno de arrojo por acá vine puede ser va bueno digamos que estas dos ahí va yo tomo esto acá un segundo espérate cambiamos de mano la verde a la mano larga ah ah no está prendido ah ¿para qué es esto? ¿por qué necesito activar esto? esto suelta un humo que no deja que pase nomás y ya y ya a ver entramos por las dudas que está esto únicamente para salir ah piensa dice piensa ¿qué es esto? ¿qué es esto? está apagado esto creo está apagado esto creo a la verga necesito cuatro baterías pero eso me dan tantas ¿qué es esto? time remade ay no mames activé algo que no debía ay que un chassumare ok 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 no ok 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 esto lo voy a poner acá ahí cubrimos un espacio Yo se mueve Vale Por si acaso se lo pongo ahí Realmente no sé si está el men ahí A la verdad que está acá weón ¿Qué pasa? Falta otro, falta otro, falta otro Muchos moles ¿Qué pasa? No mames, empezó a salir algo ahí ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que cerrar eso Qué huevada Ok, era malo Ok Tenía que jalar la puerta Vale, vale, vale No, ahora ¿Dónde me dejan? No, qué pendejada Nivel 1 No mames, no he hecho nada, literal O sea, para Tengo que ponerle Esto Aquí Y se activa Vale Le ponemos a este y comienza Vale Vale, ese lo tengo medio controlado Si no lo veo acá Es para mirar el otro Mira, se ve un cuadrado Enfrente de él No, no, no No, apérate, ese no, ese no O sea, pendejo, huevón Ok, tengo que jalarla, ¿no? No, 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 no Ay, qué mierda Te lo cerré Lo cerré, huevón Este fue el otro, ¿no? El que estaba abajo Estaba abierto Lo dejé abierto ¿No lo cerré? Ay, qué pendejada Ay, creo que llegó mi caldo Chambéa, mami, chambéa Chambéa Pucha madre Un segundo, gente ¿Devolve tu lumini? ¿Devolve tu lumini? ¿Devolve tu lumini? ¿Devolve tu lumini? ¡Gracias! Parabana, bam, bam, bam ¿Qué pasó? Oh Catnap se aproxima Alístate Eh Este cuadro puede proteger de salida Ser una sala De seguridad y ¿Qué pasa? Podría salvarte ahora Si me alístate con ella Ok Vale, ya lo hice Uy, acá hay uno más, mira ¿Puedo entrar ahí? Ah, creo que no Me vendría bien, la verdad, uno más Oye, ¿esto no lo dejo? Creo que tengo que activar esto Algo acá primero, ¿no? Para que sepa que yo me familiarice Vale, ahora sí Hola ¿Es solo uno o varios? Porque pareciera que fueran varios Pero no lo dejamos Voy a decir Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Cubra también la derecha Necesito ir por otro lado A ver ¿Cómo? ¿Cómo por otro lado? Ok, mira, estamos acá Esta es una posible entrada Esta es otra, ¿no? Y esta de acá la estoy cubriendo con estas dos Esta se cubre sola ¡Ah, acá! ¿Y cómo yo cobro esta? ¿Con esta? No, esta no me deja cubrir No, la puta madre Inspecciona, dice Son cinco entradas Una, dos, tres Cuatro y cinco, supongo Vale, esta la cubro así Ahora tengo cuatro entradas Dos cubro con estas dos La de arriba la agarro ¿Y esta? ¿Y esta? Normalidad te dicen, dice Ah, chucha Puta, qué huevada Y esta, ¿y esta dónde va? ¿Bat? ¿Qué pasó? Dale, me acabo de quedar encerrada en la ascensora ¿Qué? Ni cagando Un segundo, gente No, 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 no Gracias. Yo nunca, nunca. ¡Mudadre! Gente, hice todo lo que pude. Pero murió. Oye, ¿qué pasó? ¿Me encerré? Ah, eso se cierra de rato en rato ni cagando. Puta, se cierra de rato en rato esto. ¿Y ahora? ¡Hala verga! ¿Y esto qué hace? Cierra lo de allá. ¡Hala miergoles! ¡Uy! ¿Pero hay una manera que se quede abierto esto? No se pasen de pendejos. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ay, menos! Ok. Bueno, no, no hay. ¿Es así? Ok, 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 ok. No, la puta madre. Bueno, es que no entiendo si son varios en realidad. No, 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 no. ¡Apúrate, imbécil! ¡Ay, no, no! ¿Cómo es? ¿Cómo se supone que hago todo? No mami a caería ¿no? A ver ¡Quieto! Está muy complicado esta weón ¡No mami! No quites esta, no quites ¿Qué quieres o no quieres? Ya por la duda me ato en todo lado, pero que realmente ni siquiera se está viniendo ¿Cuál? ¿Tengo que sacar ahora este de acá? ¿Tengo que sacar este no ahora? ¿Qué? ¡Pero estoy jalando! Para, ¿quién me va a tomar? ¿El de arriba o el de abajo? Veamos ustedes El de arriba Pero el de arriba lo estoy agarrando, ¿no? Lo estaba jalando, no lo dejé de presionarlo, wey O si no se hace Ve el monitor, dice Pam 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 Tienes que orientar alguno con la pistola Ah, ni que ando Oye, me cagaron La sala aún debería tener baterías, usarlas para alimentar lo que sea A ver A ver Voy a bajar acá Lo que dice Lo que dice Tus balizas pueden revelar lo que es real y que no Tendrás que usarla contra... Ah, estos son Lo que es real y lo que no Debería Debería haber Haber un terminal verde de energía en la sala justo atrás de la izquierda de ti Puedes usar la batería para encenderla Mierla por tu cuenta Ah... Aquí Eh... Ah, vale No, bueno, si no, ya está Pero como ya sé que ya está Vale, creo que tengo que activar esto realmente para que se crea que ya... Ya entendí Ya entendí Creo que la batería es una de las cuatro restricciones de este terminal Mantén alerta, captas, se aproxima Vale Pero la pantalla solo me dice que hay un tiempo Nomás no sé que me están diciendo que... La pantalla no dice nada más, creo, eh O sea, yo activo todos Porque no sé por dónde va a venir realmente Por ejemplo, acá puede venir Bueno, ahí está Lo sentamos Pam Venimos acá, no lo veo Entonces presionale acá Dice que no estoy viviendo ¿Le vamos por acá? Sí Así que ponemos Ponemos así Jalamos Ponemos acá Ahí va, subimos Uno me agarra esto rápido, eh Como no veo nada acá Ponemos aquí Capaz había algo Ahí también Por las dudas Ponemos el segundo Ahí está acá Bueno, sentamos Ahí vemos Ahí vemos Que viene por acá Igual no sé cómo Cómo ver Cuando uno no es el real Ah, conchasomare Estoy jalando, huevo No, no, no baja Según... ahí puedo ver Ah, vale Ah, ok, claro Solamente... Hay varios Solamente uno es el real Ok, medio, entiendo Ok, ese es el real, ese es el real No... no le vi yo por las dudas ok está real acá bueno lo dejo acá por las dudas y acá no viene nadie a todo esto está haciendo lo real no mames weón claro me olvidé de los otros dos huecos si mejor es quedarse en el centro ya lo había quedarse en el centro es el meta ok Ok, el rail es ese O sea que puede venir por acá Si quiere Por poner un ejemplo Vale, este no es Este sí No, vale No, huevón Uy Ok, el rail está acá Vale, cuál es el real Si según hay uso algún real No, huevón No, huevón ¿Eso para qué sirve? ¿Eso es real entonces? No, huevón No, huevón No, huevón Nunca me pidieron esto de arriba, ¿no? No, no sé Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí No, huevón No, huevón No, huevón Esa imbécil Hace que era animación, huevón Es verdad, huevón Es verdad, huevón Me dieron parche por la hueva así porque se siguió bub... se siguió bubiendo. Está como chueca la cámara ¿no? cosa mía. No, 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 no. Pero no viene Y no se levanta eso Tengo que dispararle No gente al final Vale Tengo que tener la tercera arma Entonces al final El gato se huevió Se cansó de matarte Se aburrió de matarme Tengo que tener la tercera arma No, sin el gato es mucho más fácil esto Realmente Lo estúpido ni viene Me tuvo fe Me tuvo pena el gato Ahí está vos Uno Que lo agarro Facilito, señor No 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 ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? No entendí nada ¿Y ahora qué? Era novelero Mano Ah, ok Entonces Todo tiene su final Me quitaron la mano derecha No tengo la mano derecha Entonces bien Dice Entonces todo bien Acabé el juego Sin bugs Sin bugs Gente Sin bugs Eh Aló Guau Lo hiciste Te debes sentir muy bien Con Catnap muerto Estás muchísimo más cerca al prototipo Un paso más cerca de la victoria Ya hiciste tu elección Te quedarás para ayudar a Poppy Muy bien ¿Yo? Termina el trabajo La victoria es tuya ¿Cuándo dije eso, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? Ya acabó la introducción, mano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era el juego real? ¿Y ahora todo? ¿Tengo que ir? Uy, le quité la energía No mames ¿Me lo puedo llevar? No me lo dejo por las dudas, ¿no? No vaya a ser Vete, dice A ver Buenas Pero acá no había ya Ya terminó todo ¿Dónde está? Ahí Poppy De nada Pero si vamos a seguir adelante Entonces Mereces la verdad Regresaste por tus compañeros No No No, mira el pincho Esta es tu respuesta La llamamos La hora de la alegría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Tenía que bajar Pensé que era un ascensor Owey Wevón Me da mal que me ¿Cómo subo acá? Ah, por acá ¿Cómo activo esto de acá? ¿Cómo se activa esto? Ah, hay una tail acá Esta madre Era para ver esto Wevón Poppy se levantó Mira, está durmiendo La hora de la aventura Recuerdo haber escuchado Cada momento Uy, una silla Pero tengo que ser bugeada ¿Por qué está bugeada la silla? ¿Por qué está bugeada la silla? ¿Por qué está mal hecha? Mira, mira, me bugea ¿Qué mierda? Más cagado ¿Qué pasa que hay alguien que hace en el pit-run con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué está llorando? Shh Mataron a todos Los culpables Mucha mal Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Termino Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Y ellos Demoraron los muertos Para poder vivir El prototipo Me demora Por esto Por todo Hola Hola ¿Me puedo llevar este barril? Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte, ¿ok? Espérate, mi barril Tú primero No pasa esta huevada No, no Espera, espera Espera Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Esto no es? No me ve nada No, no ¿Qué pasó? Estamos viendo Solo espera Vamos, vamos Más rápido ¿Qué pasó? No entendían ¿Qué? ¿Va a haber cuatro? ¿Va a haber cuatro? ¡Ta madre!